Bueno, bueno, gracias por aceptar esta invitación para charlar un jato, ¿verdad?, de la fiebre. Un saludo y todo a todos esos fanáticos. En verdad que sí, muchos saludos a la fanaticada de Cristian que siempre nos sigue y nos apoya para uno seguir en esto, que nos gusta, ¿entiendes? Especialmente para la buena gente de Comerío. Comerío, mi pueblo, con mucho orgullo. Oye, Estebeno, la gente, los jóvenes que están llegando a la fiebre de ahora, ven que lo del Cristian Isbac es LG3, pero sabemos que no es así. Los que venimos de los 90, sabemos que no todo el tiempo el Cristian fue LG3. ¿De dónde sale este ánimo tuyo, de verdad, de la fiebre como tal? ¿De dónde sale eso? Bueno, prácticamente de mi familia, porque me he apasionado, siempre los veía a ellos en ese ambiente. ¿Alguien en específico tenía un carro? Sí, mi tío, John Morales, mi tío que está acá en Estados Unidos. Y seguí con ellos ahí, como que me envolví, me gustó y hasta el sol de hoy he seguido. ¿Siempre fueron los monjas rotativos? Sí, en verdad que sí. Siempre he sido un mardero de una que siempre me ha gustado. ¿Siempre puedes, bueno, puedes recordar cuál fue tu primer carro? Bueno, yo estuve en un 1200, recién que cogí en la calle, como todos los fiebre que empezamos con esto. Que yo mismo lo guiaba en La Goya, en Cana, en todos lados de la calle. Aunque apareciera Cajera, en la calle iba allá yo. ¿Cuándo tomaste la decisión ya de que la calle se acabara? Pues, muchos accidentes con gente buena y uno, pues, hay que poner los pies en la tierra porque hay muchos riesgos y personas inocentes que puedan coger un gol para que no tengan que ver con la actividad de nosotros y clandestinos, pero lo llevé más profesional. ¿Cuál fue básicamente tu primer carro y por qué visitaste la pista? Bueno, este, tuve un DAX, un Mildo, que se llamaba el Crowley, fue ese tiempo. Empecé como todo, aspiradito, poco a poco, fuimos con la mecánica kilos, estuve con palitos, y así sucesivamente íbamos evolucionando en esa zona de los aspirados. ¿En qué tiempo estabas corriendo? Sí, fue ese tiempo, empecé yo mismo cogí el carro y llegué a hacer hasta 11.8 de gasolina, fue ese tiempo, tal vez como el 90 por ahí. Yo me lo guiaba y seguí evolucionando poco a poco y estuve mucho tiempo con los aspirados, que fue el Cristian, que es el... Vamos a hablar de realmente ese fue el que te puso a ti en el mapa. Eso es así. El Cristian, el de los aspirados. ¿Cómo tú adquieres ese carro? Pues, luego de que tuve un accidente en el Crowley, me quitó un tiempo y volví otra vez, me monté y ahí fue que hice el DAX, que se llamaba Cristian, que se llamaba igual que mi hijo, Cristian. Y ahí siguió el Cristian, el aspirado. Ahí es que este... Pero, ¿desde un principio fue aspirado o aspirado nitroso? No, no, aspirado o aspirado. ¿Apirado o el motor? Después fui nitroso. Obviamente, tuve un tiempo cogiendo nitroso y tuvimos el récord en el 2006 de 847, el carro más rápido aspirado para esa época. ¿Ese carro era lata en aquel momento? Sí, sí, era, que era un cartito también, Fabio, también, frente y fructosita, pero para atrás era lata. 847, 153, en Salinas. ¿Por qué no te mantuviste en los aspirados y tuviste la visión de adquirir lo que hoy tenemos como el, ¿verdad? Hoy conocemos como el F3 del Cristian Islac. Sí, pues, uno evolucionando y como yo veía que los turbos caminaban bastante bien y tuve un tiempo ahí, me quité como cuatro años después del aspirado y toda la decisión de irme al área de los turbos. Ahí fue el que adquirí este carro. Bueno, pero te quitaste y te fuiste para los turbos, pero todavía conservabas el Dazun. Sí, obviamente, sí, lo tengo, está frente a mi casa, todavía está ahí, que lo veo. O sea, que ese Dazun todavía existe para los que están preguntando qué es de la vida del Dazun. Y vuelve, vuelve, vuelve para los aspirados otra vez. ¿Regresa aspirado a ver mi trozo? Sí, hasta ahora no me han dicho, pero va para esa línea. Bueno, háblanos del F3, ¿dónde adquiriste el F3? El F3, pues, yo lo vi en el clasificado con mi gusto, siempre me han apasionado esos dos casos. Como son bien pocos los que hay, gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad de tener esa máquina. Hemos trabajado con él bastante, o sea, de poco a poco, y estamos ahí trabajando todavía con él. ¿Desde un principio decidiste que iba a ser turbo? Sí, sí, con esa de ser la actitud contra el carro, para yo montarlo así. Bueno, cuando tú miras ahora el deporte y en la situación, en la posición en la que tú estás, ¿tú pensabas que tú ibas a tener en tus manos el F3 más rápido del mundo ahora mismo? Nunca, nunca lo pensé, ¿verdad? Pero ha sido una satisfacción bien grande, porque aquí no hay límite, solo Dios sabe que cada cual tiene su rol para acoger en esto, y él tiene la bendición de tenerlo así ahora mismo. En este momento, ¿verdad? En cuanto a tu equipo de trabajo, te has mantenido siempre allí de la mano con Oso, de la mano con Loquito Killer. En este momento estamos probando unos motorcitos allí de Tech Precision. También, sí, no está la mano con esa gente en eso. Es un equipo grande, ¿verdad? Aquí todo el mundo pone su granito. Bueno, si vamos a hablar de este equipo, tenemos que hablar de Comerío. Eso es así, sí, en mi pueblo. Comerío tiene, básicamente, ¿verdad? Este, tiene adoptado a tu carro como el ícono del deporte. Es verdad que sí. ¿Qué sientes tú del respaldo del pueblo de Comerío y de todos tus panas? Muy bien, bien orgulloso, en verdad, que me apoyen en esto. Y sigo para adelante, o sea, esto es lo que nos llevamos, lo que hacemos aquí. Estamos aquí, mañana hacemos un martel. Bueno, tomaste la decisión de echar el carro para los Estados Unidos con una sola cosa en mente. Buscar mejorar esos números de 677 que ya habías logrado. Este, y tomaste la decisión de no asistir a la pista de Orlando y sí venir a la pista de Maryland para tener una nueva experiencia. Claro, claro. Piensan y tienen fe de que este movimiento va a funcionar y que eso va a ser así. Bueno, yo espero en Dios que 677, para eso hemos trabajado. Un sueño hecho realidad porque yo he venido espectador de esta pista y siempre me llamo la atención. Y gracias a Dios, hoy en día estoy aquí con mi carro. Bueno, ya estamos llegando al límite de la entrevista. Me gustaría saber cuál es tu expectativa en cuanto a un número que tú te sientas satisfecho una vez lo logres. Bueno, en verdad, él ha cogido 677 y de lo que venga de ahí pago es buenísimo, en verdad, porque yo... Pero tiene que haber un número. Tiene que haber un número que tú digas, mira, este es el número que yo sueño. Oye, ahora mismo en el momento los 13B están caminando, o sea, los números están allá abajo y nadie decía que no iban a llegar. Y estamos ahí ya todos, a ver unos cuantos cajos y le doy mucho ánimo a esa gente que sigan, que se puede, ¿entiendes? Y yo estoy en ese también, tú sabes, uno nunca sabe, aquí no... Yo cogí 6-9, de momento cogí 6-7, otro que 6-8. O sea, que hemos... el carro se deportó bastante bien y la pista de Orlando trabajó muy bien en carro, pegó bastante bien. Entiendo que esta pista tiene unos factores bastante buenos también que puede ser que nos ayuden. Bueno, tengo una curiosidad y con esto ya estamos llegando al final de la entrevista. Tu hijo, Cristian, heredó literalmente tres veces más la fiebre que puedes tener tú, que puedes tener los osos, que puedes tener loquitos y que puedes tener te expresichos. Eso es verdad. Es tres veces más fiebre que PIN. El muchachito se está desarrollando. Pudiéramos ver que en algún momento padres e hijos estén trabajando directamente con la máquina en cuanto a que tu hijo se monte. Seguro que sí, si eso es de él. Estamos esperando un poquito más de madurez y un poquito más de... Sí, eso es así. Eso es para él como quiera, o sea, él lo lleva la sangre. Y yo entiendo que debe ser una satisfacción buena yo verlo ahí montado en mi carro. Es que joder, porque eso te lo tengo. Bueno, equipo de trabajo, tu familia, ¿los quieres mencionar? Oye, sí, de toda mi familia que hay en Estados Unidos y los que tengo en Puerto Rico, que me han dado la mano aquí en Estados Unidos, mi familia. Y por eso sigo, entonces, me motivan a seguir en esto, porque siempre están conmigo y me apoyan. Vamos a hablar un poquito de que está hablando Doña Elena, que es quien nos está auspiciando y nos está trayendo aquí, allá en Comerillo. Cuéntame, ¿qué tenemos allí? Bueno, de todo un poquito la gente sabe la especialidad de la carne humada. De todo un poco, la jola de bichuelas, de todo el bueno allí. Comida, creo y bebida. Es la cosa. ¿En Comerillo, en dónde es que estamos? En Barro de Doña Elena, en Comerillo, la que está en 7.80. Bueno, estamos aquí, empieza el fin de semana, apenas hoy es miércoles. Esperamos que en los próximos días empecemos a hacer pruebas en la máquina. Y estaremos pendientes de esos numeritos. Seguro, seguro, acá si venimos, vamos a ver si lo sale todo como esperamos y las pantallas van a decir lo que viene por ahí. Bueno, pues vamos a ver si eso aparece por ahí, que hay que meterle las manos. Hay una chiquita cerca, él sabe dónde va a ponerlo. Vamos por encima. Un millón de gracias, menos. Gracias a ti. Gracias. Gracias.